El mercado del cannabis se ha visto pesimista en el último periodo de tiempo y hoy te vamos a explicar por qué esos temores están totalmente infundados y por qué este mercado tiene un gran camino al alza. Si bien el mercado de la marihuana ha estado en auge, lo cierto es que ha sido una temporada muy difícil este año 2019 para las acciones de este novedosísimo sector. Las acciones de cannabis alcanzaron su punto máximo a fines de marzo, tal como lo demuestran varios fondos de cannabis como el ETF MJ y el advisor Pure Cannabis ETF YOLO. Sin embargo, esa no es razón para abandonar estas acciones. De hecho, me atrevo a decir que este podría ser uno de los mejores momentos para invertir en acciones verdes. El fundamento subyacente más importante es sumamente sólido y es que se trata de un mercado de rápido crecimiento en América del Norte en el cual cada vez son más las jurisdicciones que legalizan esta planta con fines medicinales. Además, con los repuntes constantes de muchas firmas de cannabis, hay buenas razones para pensar que el poderoso Sail Off finalmente ha tocado su fondo. Hoy existen restricciones legales y muchas compañías de este mercado operan sólo en ciertas regiones de Estados Unidos o provincias en Canadá, lo que da sustento a una máxima en economía. Lo que es escaso, vale mucho. Canadá inició hace tiempo un proceso de legalización nacional y pareciera ser el único mercado real, además de Estados Unidos, al norte del continente americano. Esa cualidad localista recientemente comentada implica que el comercio con China no será un factor determinante en la cotización de los papeles de cannabis. Por ello, un Sail Off de la marihuana desencadenado por las noticias del comercio exterior podría traducirse en una gran oportunidad de compra para las mejores firmas de este mercado. Dado que los papeles del sector tocaron mínimos, podríamos llegar a nuevos máximos hacia fin de año, máximos que, en lugar de exagerar, nos basaremos en números reales. ¡Miremoslo! Por ejemplo, Aurora Cannabis Inc., cuya sigla es ACB, estima proyecciones de ingresos para el último trimestre del corriente año de entre 100 y 107 millones de dólares canadienses. Y esto no está nada mal, pero toma relevancia al compararlo con el mismo periodo del 2018 y, dicho de otra manera, la firma multiplicó sus ingresos por 5. Convalida todo lo antedicho que las estimaciones del consenso para ACB, basado en 16 analistas, arroja una friolera suba del 72% en el precio del papel. Por otro lado, el ratio precio sobre ventas da 50,06, muy lejos de los 711,44 de la industria, lo que indica que el numerador del ratio, esto es, el precio de la firma, debería crecer para emular los valores de dicha industria. También, el ratio precio sobre valor contable neto da 16,49 versus los 56,61 de la industria, confirmando lo antedicho. Todos estos argumentos convalidan el impulso para las empresas de la marihuana, razón por la cual recomendamos la compra de la mayor firma del mercado, esto es Canopy Growth Corp., cuya sigla es CGC. Por eso, CGS junto con el resto de las acciones de cannabis, como la recientemente comentada Aurora Cannabis Inc., es una muy buena oportunidad de subirse a la ola verde, pues el final de este desplome es una indicación de que es hora de comprar. Concluyendo que el comportamiento de las compañías del sector, tienen un comportamiento similar al Bitcoin, que si bien se trata de un activo riesgoso, ¿qué hubiera pasado de haberlo comprado en 2012, cuando su valor era de 20 dólares, llegando a costar 14.000? Suscríbete a mi canal de YouTube para enterarte de nuestros próximos videos. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!